Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento. Para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Vosotros que escuchasteis la llamada, de viva voz que Cristo os dirigía, abrid nuestro vivir y nuestra alma, al mensaje de amor que Él nos envía. Vosotros que invitados al banquete, gustasteis el sabor del nuevo vino, llenad el vaso del amor que ofrece, al sediento de Dios en su camino. Vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida, no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida. Vosotros que lo visteis ya glorioso, hecho Señor de gloria sempiterna, haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Aleluya. Del Salmo 62 Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria, Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Aleluya. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Aleluya. Aleluya. Bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Sol y luna. Bendecida al Señor. Astros del cielo. Bendecida al Señor. Lluvia y rocío. Bendecida al Señor. Vientos todos. Bendecida al Señor. Fuego y calor. Bendecida al Señor. Fríos y negros. Fríos y negros. Bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Rocios y nevadas. Bendecida al Señor. Témpanos y hielos. Bendecida al Señor. Escarchas y nieves. Bendecida al Señor. Noche y día. Bendecida al Señor. Luz y tinieblas. Bendecida al Señor. Rayos y nubes. Bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensácelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres. Bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra. Bendiga al Señor. Manantiales. Bendecida al Señor. Mares y ríos. Bendecida al Señor. Cetáceos y peces. Bendecida al Señor. Aves del cielo. Bendecida al Señor. Fieras y ganados. Bendecida al Señor. Ensácelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres. Bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor. Bendecida al Señor. Siervos del Señor. Bendecida al Señor. Almas y espíritus justos. Bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón. Bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael. Bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Bendecida al Señor. Ensalsémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalsado por los siglos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Aleluya. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Aleluya. Del Salmo 149. Cantada al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. ¡Aleluya! De la carta a los Efesios capítulo 2 Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todos, los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Harán memorable tu nombre, Señor. ¡Todos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hace falta que uno se asocia a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hace falta que uno se asocia a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno de los que nos acompañaron, mientras convivió con nosotros el Señor Jesús. Aleluya. Queridos hermanos, habiendo recibido de los apóstoles la herencia de los elegidos, demos gracias a nuestro Padre por todos sus dones, diciendo, El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Todos, el coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Por la mesa de tu cuerpo y de tu sangre, que nos transmitieron los apóstoles, con la cual nos alimentamos y vivimos. Todos, el coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Por la mesa de tu palabra, que nos transmitieron los apóstoles, con la cual se nos comunica la luz y el gozo. Todos, el coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Por tu iglesia santa, edificada sobre el fundamento de los apóstoles, por la cual nos integramos en la unidad. Todos, el coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Por la purificación del bautismo y de la penitencia, confiada a los apóstoles, con la cual quedamos limpios de todos los pecados. Todos, el coro de los apóstoles te ensalza, Señor. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Todos, el coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que quisiste agregar a San Matías al colegio de los apóstoles, concédenos, por sus ruegos, que podamos alegrarnos de tu predilección al ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.